vamos a enseñar el cómo usar el sistema de cooldown con pasivo para nuestros hechizos a futuro que bueno esto es un sistema como dije hace poco y requiere importarse los datos en este caso habilidades el dummy esta cosa acá que son las variables y todo el tema y obviamente acá sí o sí activas tu general esto siempre activa para que los sistemas importados se den con efectividad bueno obviamente es solamente copiar esto copiar esto y copiar el ordenador y pegarlo en tu mapita bueno yo importe el sistema para que básicamente no siempre tan largo así que vamos a solamente reconfigurar los tipos de variables que acá lo ven acá que está todo vacío acá desconocido porque cuando uno importa sistemas siempre los valores originales se pierden así que uno tiene que reasignarle otras las variables para cada tipo de variable en este caso el dummy que hemos importado la habilidad que se ha importado que es esta cosa acá este acá que es otra habilidad y thunderbolt que si no recuerdo este es del palitar de check que es esta cosa acá el thunderbolt si el thunderbolt ya perfecto bueno una vez tienen ya configurado el sistema como se usa este para cualquier pasivo con cooldown ya sea con ataques o cualquier efecto este de evento bueno para empezar sí o sí de ese nuevo pasivo que ha creado el original y el pasivo con cooldown que esa parte así es son dos habilidades separadas pero juntas en un solo sistema la cual este se crea con el escudo anticonjuros y aquí está su tipo muerto que son cinco segundos básicamente lo que es el sistema es cuando se dé la acción del evento este pasivo se reemplaza con este y con el escudo se termine vuelve a pasivo original eso es lo que hace el sistema en pocas palabras bueno ponen este pasivo de escudo conjuros en copy paste y acá en otro retornador configuran las cinco siguientes variables que son unidad que es la unidad que tiene el pasivo la habilidad original que este caso es el poderazo este que crea hace poco borrazo sistema acá el poderazo con cooldown que es esta cosa acá acá el tipo muerto si yo puedo caer otros segundos esto también debe ser ocho segundos el manacos honestamente yo no lo recomiendo colocarlo porque el maná obviamente no se muestra en pasivos no se puede hacer eso en la interfaz de warcraft 3 pero esto sí puede aparecer en el escudo conjuros si yo coloco acá ochenta por ejemplo este manacos va a aparecer pero sólo va a aparecer cuando esté la habilidad en cooldown no la habilidad digamos original así que yo sugiero que el manacos si lo quieren colocarlo que sea por esto pero obviamente como dije hace poco la interfaz de warcraft 3 no va a mostrar ese escondido del manac eso es un poco ya cuestión de cada uno y acá obviamente en el entrenador para ejecutar el partido con cooldown en este caso voy a hacerlo con un damage engine que básicamente si yo inflijo daño el sistema de borrazo va a entrar en cooldown hasta el 8 segundos y todo el tema y con esto vincularíamos el borrazo con damage engine que básicamente es para que el borrazo entre el cooldown una vez el tauren que tiene el pasivo ataque a un enemigo bueno este borrazo es sólo un nivel y qué pasaría si yo quiero hacer un paseo con cooldown con nivel heroico o nivel de habilidad bueno acá se crea el paseo con cooldown que es igual a este pero con niveles ya que tú le signas el cooldown que es 10, 8, 6 y acá yo recomiendo que sean cooldowns coherentes no por ejemplo este 10 9 y luego acá 2 no tiene mucho sentido porque el orden en cuanto a la aritmética para la variable que será futuro es un poquito más pesado por llamarlo así que uno tiene que tener cooldowns un poco así con sentido con no tan así separar los números los valores en fin para eso acá una variable se coloca el nivel de la habilidad y básicamente es hacer lo siguiente que es colocar este tiempo aritmética 12 menos la variable que hemos esperado hace poco que es el nivel del borrazo de muradin multiplicado por 2 por 3 lo que tú quieres y acá arriba está el cooldown original que se dará con la aritmética 12 menos 2 10 de cooldown en nivel 1 12 menos 4 en nivel 2 igual 8 de cooldown 12 menos 6 nivel 3 igual 6 de cooldown y básicamente eso sería todo con niveles heroicos o de habilidad pero acá entra un pequeño glitch con el sistema la cual es que el sistema lo que hace es remover la habilidad no la desactiva por lo que puede causar un pequeño clic visual con la habilidad heroica así que acá yo recomiendo importar la función de college engine que es el de apagar y encender habilidades por un tiempo que es lo que yo importe de tres de cámaras aquí está perfecto que bueno college hice buenas funciones que enseñar a futuro así que un poco con calma con eso pero con esto corregimos este error y hacemos lo siguiente que es poner esta variable de college engine el tipo de propietario que es el damage event source el pasivo heroico con cooldown que en este caso viene a ser esta cosa acá y acá el tiempo y acá esto se pone en falso porque estamos apagando la habilidad y listo corregimos el error en glitch visual de warcraft 3 por culpa del sistema y ahora vamos a ver la habilidad en acción vamos a guardar el mapita y a ver el paseo con cooldown de el tauren y el porrazo de muradín bueno aquí estamos en la partida a ver en acción nuestro paseo con cooldown con el porrazo de el tauren voy a darle un golpe al peón y pum entró en cooldown como es eso porque el tauren ya no hace porrazo al 100% hasta que la habilidad vuelve a activarse quizá y pum perfecto ahora con la habilidad con cooldown con héroes acá tengo el que está con bug pongo eso nivel 2 y acá entro el cooldown y acá el porrazo vuelve a prenderse es lo que me refería con el pequeño glitch de remover y agregar habilidades con tipo de habilidad de héroes la corrección es con en la función de college engine cache el de apagar y encender habilidades que colocó este en nivel 2 otra vez pum porrazo y acá no aparece la habilidad porque está apagada hasta que el cooldown entre en acción se termine y la habilidad volvió acá para volverla a prender y con esto concluimos el vídeo de hoy así que gracias por ver y escuchar y hasta la próxima un saludo